El burro de la derecha Le doy molesta, le doy molesta, cari! Le doy, le doy este ahí. ¿Tú haces del último circuito? No. Estamos en la siguiente derecha. Vamos a ver con un solo circuito, ¿no? Estamos en la derecha. Y vamos a ver. Vamos a ver a ver con el. Vamos a ver con el que va a venir. ¿Cuál fue que, haces? Vamos a ver con el que va a venir. ¿Ościem? Van, ¿necesita algo en tierra? Vamos a encontrar. ¿Cómo? ¿Ese me gusta más gente? Nada, ¿no? Oye, ¿quién viene? quedo pegado oye démosle de la infantería 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 Gracias. ¿Y quién le mueve? Bueno, no mueve el sol. Bueno, no mueve el sol. Eh, doscientos menos han llegado a la boca. Doscientos menos han llegado a la boca. Ahí se dice... ¿Ya se le anda? ¿No? Dale, no, mira. ¿Quién le? ¿Cómo te cuesta aquí? ¿No? ¿No? ¿Antarce? ¿No? ¿No lo haces? ¿Estás ahí? ¿Qué está pasando con la escuela? ¿Lo va a ser? Sí, en el caso de la escuela? Yo ya he preso, ¿no? Si se lo Legionella es un...? El cliente se le ha llevado a todas partes. ¿No? ¿No? ¿No lo haces? ¿No, ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Para allá? Sí.